Música Una carta de amor dejaste pa' tu pueblo Mensajes de esperanza enviados del cielo Por eso es que con fe te rezo y te venero A vos, Lázaro Blanco, Gaucho Felicianero Ilumina el camino de mi andar musiquero Aquellos que en el alma la llevan desde adentro La rancha ancestral de ser, de ser chamameceros